Gracias, presidenta. Señorías, déjenme que mis primeras palabras sean también para sumar al pésame realizado por la portavoz de Ciudadanos, el pésame por nuestro compañero Rafael Herrera Gil, diputado por Sevilla en la novena legislatura que falleció ayer mismo. Nuestro más sentido recuerdo y apoyo a todos sus familiares. Señorías, el voto que vayamos a depositar hoy no tiene margen de interpretación. Nos preguntan si apreciamos que España está sufriendo una situación de emergencia extraordinaria o no lo está sufriendo. Y, desde luego, no hay duda de ello. Los socialistas apreciamos que así es y, además, es necesario declararlo para poder continuar dando soluciones y respuestas a la gente. Pero es que, señora Rodríguez, la Constitución es clara y cumplimos hoy con ella. No hay ninguna duda. ¿De verdad, señores del Partido Popular, tienen alguna duda en votar hoy lo que vamos a votar? Desde luego, el exministro Montoro lo tenía bien claro. Incluso dijo en septiembre que no eran, que no tenían ningún sentido las reglas fiscales en un momento como el actual. Por tanto, es verdad que la apreciación que hoy hacemos es sencilla, sí, pero es importante, es eficaz ante una situación compleja y adversa. Pues supone una declaración institucional que refleja la realidad coyuntural de nuestro país, que cumple, como decía, con la legislación española y europea y que sí que está en consonancia con las recomendaciones de todos los organismos europeos internacionales para evitar un ajuste fiscal prematuro en un momento de fragilidad. Es una apreciación compartida también por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por la Comisión Nacional de la Administración Local y avalada por la AIREF. Y, lo más importante, es susceptible de ser aprobada por una amplia mayoría de la Cámara con la que lanzar un mensaje de confianza y de seguridad a la sociedad española y a nuestros inversores. Por todo ello, el Grupo Socialista votará sí, claro que sí, porque aprecia y declara que hay una emergencia sanitaria, al igual que hay en la inmensa mayoría de los países de Europa, que supera el control de sus gobiernos en estos momentos. Una crisis global, que no es exclusiva ni de España ni de los países europeos y que afecta a los ámbitos más esenciales de la propia vida de las personas. Señorías, claro, que no lo ven. Los repuntes están siendo generalizados y vertiginosos en toda Europa y en España también. ¿Acaso lo que ocurre en Francia y Bélgica también es culpa de los socialistas y del Gobierno de España? Lo único que parece ser exclusivo aquí es contar con una derecha oportunista, sin escrúpulos, que utiliza el coronavirus y las desgracias humanas para desgastar al Gobierno e intentar ganar rédito político. Hoy, con sus intervenciones, algunos lo han vuelto a demostrar. Además, generando dudas. Miren, ustedes son los que más incertidumbre generan a este país. Lo tengo clarísimo. Y miren, señorías, es innegable la importante ayuda articulada por el Gobierno de España y las instituciones europeas para contribuir a paliar los efectos nocivos de esta crisis, evitar los contagios, curar enfermos, proteger empleos, ayudar autónomos, evitar la desaparición sobrevenida de empresas ha sido una prioridad. En definitiva, proteger vías en su sentido más amplio. Es un ingente contenido que debemos reconocer y que debemos compartir toda esta Cámara. Una movilización de más de 200.000 millones de euros en muy poco tiempo, señorías, ni es tibia ni es tardía. Y que algunos hablen aquí de que esto es como una fiesta, desde luego, cuanto menos me parece ridículo. Porque, desde luego, todos los esfuerzos que se están haciendo son para atender a la gente y son necesarios. Un apoyo intenso que, claro, impacta en la situación financiera de las cuentas públicas y que es indispensable para activar la cláusula de salvaguarda por parte de Europa. Un instrumento que es fruto del cambio de estrategia a la hora de abordar las crisis optando por la flexibilidad frente a la rigidez y la austeridad proclamada en anteriores crisis. Por tanto, claro que es importante la activación de esta cláusula. Y justamente lo es. Y justamente es más necesario que nunca la declaración que hoy hacemos. Porque si esta Cámara no aprecia que estamos en emergencia extraordinaria, van a ser ineficaces todos los esfuerzos del Gobierno por conseguir recursos extraordinarios y flexibilizar nuestras normas ante la adversidad. Porque, aunque los esfuerzos presupuestarios están siendo decididos sin precedentes hasta la fecha, todavía no podemos considerar finalizada la crisis sanitaria ni sus efectos sobre la economía y la sociedad en su conjunto. De hecho, los datos disponibles del tercer trimestre nos avanzan en una recuperación progresiva en forma de uva simétrica, pero está muy, muy condicionada a la incertidumbre sanitaria y al impacto desigual que esta puede tener en las distintas zonas del país. Por lo que debemos mantener una política fiscal orientada a considerar la recuperación económica en todo el territorio. Y esto es lo que justifica que, ante la comunicación en el mes de septiembre, por parte de la Comisión Europea de la nueva activación de la cláusula de salvaguarda para el 2021, sea justo ahora cuando habilitemos nuestra propia cláusula nacional de escape contemplada en nuestro ordenamiento jurídico que requiere de la mayoría absoluta del Congreso. Con su activación, el marco de estabilidad presupuestaria que abordamos en el mes de febrero para el conjunto de las Administraciones públicas y de cada uno de sus sectores ha quedado superado. Por tanto, también superadas las reglas de gasto y, por tanto, también permite utilizar los remanentes acumulados. Por tanto, señorías, también hoy cumplimos con los ayuntamientos. ¿No van a cumplir ustedes con los ayuntamientos? Deberíamos votar toda la Cámara por unanimidad sí a este acuerdo que nos trae el Gobierno y a esta apreciación que debemos de realizar hoy. Tal y como nos dice la Constitución española. Pero, además, como ha indicado la ministra de Hacienda, esta situación no implica ni renunciar a la estabilidad ni renunciar a nuestro compromiso con la consolidación fiscal a medio plazo. De ahí que el pasado 5 de octubre se fijaran recomendaciones a las comunidades y ayuntamientos de tasas de referencia o guías para la confección de los presupuestos de las distintas Administraciones. ¿Ustedes están gobernando en algunos ayuntamientos? ¿Están gobernando también en comunidades autónomas? ¿Qué pasa? ¿Que no se fían de sus gobiernos? ¿Es eso? ¿Esas son las dudas que ustedes tienen? Miren, velar por la responsabilidad a medio plazo de las cuentas públicas es un objetivo irrenunciable para los que defendemos la viabilidad de un Estado que quiere avanzar en igualdad, en justicia social y en cohesión territorial y social. Y, por tanto, estarán de acuerdo conmigo que para conseguir reequilibrar las cuentas financieras lo primordial es reactivar la economía. Y el presidente del Gobierno ya ha presentado para ello el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo desarrollo incluirá todas las exigencias y recomendaciones de las autoridades competentes. Un plan para permitir la reconstrucción rápida de la economía. Y, por tanto, con ello finalizo diciéndoles que, señorías, les animo a que votemos hoy todos sí, porque con ello estaremos contribuyendo a dotar de mayor margen fiscal no al Gobierno, sino a la totalidad de nuestras Administraciones públicas para hacer frente a la pandemia que nos acecha. Y estaremos contribuyendo con ello a mejorar la confianza en nuestras capacidades de resiliencia como país. Les animo a que votemos que sí, porque si queremos, podemos. Muchas gracias, señora Blanquer.